Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. Irán acusa a Estados Unidos, de enviar al Golfo Pérsico, un buque con sustancias tóxicas, destinado a Siria e Irak. La Casa Blanca rehúsa manifestarse sobre un posible reconocimiento de Crimea, como parte de Rusia. Irak advierte de un presunto plan israelí para apoderarse de casas y tierras, en la región de Babilonia. Estados Unidos tiene un superávit de 630 millones de kilos de queso, el exceso más grande de su historia. Una delegación de Rusia inspeccionará una instalación militar de Noruega. Damasco acusa a terroristas, de atacar campamentos palestinos en Siria, en colaboración con Israel. Convoyes militares de Estados Unidos llegan a Manbi, en Siria. Estados Unidos baraja designar al cuerpo de los guardianes de la revolución islámica de Irán, como grupo terrorista. Una ola de calor azota Japón, causando varias víctimas mortales. Informe revelaría que Estados Unidos financia los actos de vandalismo en Nicaragua, para derrocar a Daniel Ortega. Expertos norteamericanos, estiman que el arsenal nuclear de China llega a 280 ojivas. El FBI, la Comisión de Bolsa y Valores, y la Comisión Federal de Comercio, se unen a investigación contra Facebook y Cambridge Analytica. Informe revelaría que Francia es cómplice de la sangrienta represión del Sisi, en Egipto. López Obrador propone un plan para reducir la migración, en su conversación telefónica con Trump. Delegación del Congreso de Estados Unidos, pide celebrar su reunión con parlamentarios rusos, a puertas cerradas. El ministro del Interior, Sijhofer, alcanza un acuerdo con Merkel en política migratoria y seguirá en el gobierno alemán. 2.500 alemanes se manifiestan exigiendo el cierre de la base norteamericana de Ramstein. Sigue la represión en Bahrein, con 42 opositores detenidos, solo en junio. El FBI, afirma haber evitado un presunto atentado, planeado para el día de la independencia de Estados Unidos. Ministros británicos, habrían ensayado por primera vez, la muerte de Isabel II. Advierten de una fuerte tormenta magnética, para el 23 de julio. Linchan a cinco hombres en India porque pensaban que eran secuestradores de niños, por falsos rumores en WhatsApp. Estados Unidos podría prohibir el acceso a su mercado, a China Mobile, la mayor empresa de telefonía móvil china. Presenta nuevas acusaciones contra el productor Harvey Weinstein, por agresión sexual a una tercera mujer. La erupción del volcán Agum, provoca pánico en la isla Indonesia de Bali. Una lluvia de ceniza del volcán Reventador, cae en provincias andinas y amazónicas de Ecuador. El Reino Unido vende a Brasil el antiguo porta helicópteros HMS Oceán, por 110 millones de dólares. Brasil vido un brote de sarampión con casi 500 casos confirmados. Cuauhtémoc Blanco, se convierte en el primer futbolista mexicano, que se convierte en gobernador. El Pentágono, acaba perdiendo 600 millones de dólares, al intentar ahorrar en el programa F-35. Fuertes críticas a la vicepresidenta argentina, por rechazar el aborto incluso en casos de violación. Indignación en Malasia, después de que un hombre de 41 años, se case con una niña de 11 años. Asesinan a un alcalde filipino, sospechoso de vínculos con cárteles de droga, durante un izamiento de bandera. Comienza la venta de yerba mate con marihuana, en Uruguay. Los jugadores japoneses, dan ejemplo, dejando su vestuario limpio, tras su eliminación en el mundial y dando las gracias en ruso. Los Trump ganan cientos de miles de dólares, con la venta de sus fotos familiares a una agencia de fotografía. Encuentran vivos a los niños futbolistas perdidos durante 10 días en una cueva de Tailandia. A pesar de estar con vida, los niños podrían tardar aún varios meses en poder salir de la cueva. Indignación en las redes por las fotos de una estadounidense, que mató una rara jirafa negra en Sudáfrica. Sudáfrica. Encuentran en el refrigerador de una morgue, a una mujer viva que había sido declarada muerta tras un accidente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!